Es una actividad que teníamos ya planificada, más o menos por allá en mayo, ya hicimos actividades de educación vial hacia el adentro del jardín, con una recorrida también, cada niño vino con su bici, hicimos un circuito, habíamos trabajado señales de tránsito y todo eso lo hicimos en mayo. Y bueno, nos contactamos con la gente de la agencia de seguridad vial y recién para esta fecha pudimos tener todo este dispositivo también para que los chicos puedan vivenciar y recorrer y aprender un poco más sobre el tema de las señales de tránsito que son tan importantes a la hora de estar en la calle, ya sea siendo peatón o utilizando una bicicleta, para que los chicos ya conozcan y aprendan a respetarlas. ¿En qué consiste la actividad? Contanos un poco lo que hay afuera en el jardín y también las actividades que están haciendo en el patio los chicos. Bueno, afuera como ustedes han visto es todo un circuito que es con un inflable donde los chicos lo transitan con bicicletitas que la agencia trae y también con otras que conseguimos nosotros acá en el jardín porque algunas tienen rueditas, las otras ya no, depende de la edad de los niños, bueno, cada uno utiliza la que necesita. Es un circuito que tiene ya también señales, tiene un semáforo y varias señales para que los chicos a media que van recorriendo las vayan visualizando, las vayan respetando. La gente que viene de la agencia son todas personas que la verdad que trabajan muy bien con los niños, le van colocando el casco, le van dando las indicaciones de por qué el casco, qué tengo que hacer frente a esta señal, o sea que es algo muy interactivo. En el interior vi que están jugando también con algunas piezas de madera, otros que están con una especie de autitos recorriendo, ¿qué es lo que se hace también en el interior del establecimiento? Claro, porque no es solamente el dispositivo que llega de la agencia y hacerlo una vez al año. Está muy bien que esto llegue porque aparte hay otros conceptos que por ahí también hacia los docentes trabajamos. Pero con los niños también es importante hacerlo durante todo el año este tipo de actividades. Por ejemplo, hoy a la mañana hay una construcción de maqueta que va a terminar siendo una ciudad donde va a tener un montón de señales de tránsito que fueron elaboradas con los niños, de acuerdo a cómo son realmente las señales de tránsito, para que esa maqueta quede en el jardín y durante los diferentes días lo podemos seguir utilizando con los autitos que también hay dentro del jardín. Otro espacio es un circuito que tiene también señales donde lo recorren o con un volante de auto o con una caja que simula ser un auto, que los niños ingresan a la caja y pueden recorrerlo. Ahí también tuvimos la colaboración del profe de educación física. Después hay recorridos de pistas que se recorren con autos. En el playón también con señales, eso es interactivo porque ellos pueden generar ellos dónde quieren poner esta señal, dónde es necesario poner la otra. O sea que eso es un trabajo que también en grupo y se va discutiendo y lo van desarrollando. El juego lo desarrollan los mismos niños, poniendo a ellos cada uno su impronta y su deseo de jugar. Después tuvimos otro que era construcción de señales. Esas señales están hechas en un tamaño un poco más grandes, que son las que luego vamos a sacar a la vereda del jardín y vamos a discutir con los niños dónde puede ir esta señal. También como para que sea algo hacia afuera y que podamos trabajar un poquito también con los papás. O sea, cuando los traen, cuando los llevan, por qué no podemos estacionar el auto acá, qué significa esta otra señal. O sea que la idea es trascender un poco los muros del jardín para poder ver algo en el diario donde nos manejamos todos en la ciudad. ¿Qué consejo le darías a los adultos para que este trabajo que ustedes están realizando desde el jardín tenga una continuidad en la sociedad? Porque a veces, como no tenemos hijos, parece que no damos ejemplos, pero todos los que estamos circulando de alguna u otra manera somos un espejo para los niños. Sí, la verdad que sí. El adulto siempre tiene que dar el ejemplo cuando vas en una bicicleta y llevas un niño atrás en la sillita o cuando le estás enseñando a cómo circular en bicicleta o cuando está al lado tuyo o atrás en el auto. Siempre sos el ejemplo con respecto a eso. Y los niños tienen algo muy especial que ellos no te saben mentir y tienen una vista que ven todo desde su altura y son los primeros que nos dicen mi papá pasó el semáforo en rojo o estacionamos acá y no se podía o el inspector de tránsito nos dijo algo. O sea, ellos son realmente los que van a replicar este aprendizaje en su familia, con sus amigos y esperemos que lo puedan sostener cuando ya son más grandes y transitan solos la ciudad con las bicicletas que van al club. O sea, lo importante es eso que lo puedan replicar y continuar porque es algo que te salva la vida. O sea, respetar una señal de tránsito te salva y te cuida tu vida. Entonces, eso también es lo que tenemos que inculcarle a los niños.